Todos comenzar a gritar porque aparece, aparece la avioneta, el último mapa Javi de esta historia que comenzamos a contar hace un par de meses de como ya lo decíamos, bastantes equipos que estaban peleándose el paso en la gran final presencial y que hoy, hoy es la culminación de todos esos sueños Lo tenemos a la gente de Malvinas que van a Rimland Village, que tienen rival, que tienen reta en este instante ¿Quién la va a ganar? Al frente la escuadra 5 y son los chicos de Xistence, vienen a abducirlos, vienen a robarlos ¿Qué va a pasar? En cualquier momento lo vamos a descifrar porque están todavía cautelosos Están buscando a cualquier víctima que tengamos en el horizonte que puedan castigar y llevarse rapidito, sin problemas Caníbal a reposicionarse, pero bájalo no, pero bájalo no, Caníbal bastante tocado Sigue los disparos, con clan, apoyo limpio, ligado al corazón, de esquina, de esquina, de campana, de campana Y era al revés mi hermano, pero así está la jugada Juan Mayweather, Juan Mayweather, se planta en el ritmo, al Mohamed Ali, hombres que forjaron sus historias con puños Javi Terminan entonces por darle suelo, piso, baja, y cuidado porque estos puntos van a comenzar a valer Ahí está Kevin, bastante tocado, la escuadra en los aliens, no, es Malvinas quien se lleva la primera sangre Malvinas Gaming que va a buscar todavía concentrarse, tiene la gente de Kevin LP por un costado Desde la ventana, como si estuviera uno serenata, con bala fija y precisa Se va a mover Cypress, arriba, un costado, vienen las granadas, Kevin Real que se está escabullendo Tratando de mantenerse con vida, Cypress está en la elevación Lo tenemos a Kevin LP con la M60, larga distancia, elevación para la mira Rapidez en esa arma, Kevin Real que se asoma, que dice que me escarren Que se va, que se cae, Kevin se lo va a llevar Terminan por reír, era complicadísimo, Javi, era complicadísimo Y cuidado porque aquí van a avalanzarte ¡Pero quién es este! ¡Pero quién es este! ¡Olvídate! ¡Olvídate! ¡Olvídate de Julio César Chávez, Javi! ¡No te la creo! ¡No te la... ¡Oh! ¡Lo perdió, lo perdió, lo perdió! ¡Lo tenía todo! ¡Y lo dejó ir! ¡Pero qué es esto! ¡Aplauso enorme a los jugadores! Y quiero pedir algo al público, quiero que griten igual que al asesinato Quiero que se animen, que hagan sentir a la misma comunidad que hemos venido creando Que somos parte de ella, Javi Estaba Puño Limpio buscando a su rival de nueva cuenta Ya estaba cantando 10 puntos para Malvinas, 9 para la gente de Xisten Pero no pasó a mayores, y están los escopetazos ahí probando munición Krim y la gente de Estral se pueden ver en Factory Exactamente, Javi, como lo mencionas, es bastante recordado esa misma frase, ¿no? 10 puntos para Malvinas Gaming, 9 para Xisten Ahí te encargo, ahí te encargo, la nueva Free Fire League dura, trabajando duro, ahí te encargo Pero bueno, 7 partidas, Javi, hasta el momento Las escuadras que tenemos que darle foco de atención El escuadra del equipo, ya lo sabemos Los lobos, la tormenta, y por ahí que fuego llega a ser el milagro Que tenga que hacer, que tenga que incendiar todo Pero estos no son los directos Mientras menos jugadores tengamos, más difícil va a ser que consigan ese sueño Tienen que apurarse Bloque, 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 que está bien parado Tiene la XM8 para buscar la defensa Penetrar de esa defensa que están buscando Arrastrando, que siguen buscando la cobertura Vamos a ver si es que pueden hacer los lobos Yoxi que termina por darle suelo a uno Ahí está la escuadra del equipo de Estral Que si bien es cierto que ya no están peleando El primer puesto de clasificación Están tratando de escalar en el peldaño Están tratando de hacer que el escudo de los dioses egipcios Quede bien posicionado en este cierre Ya para la Free Fire League de Norteamérica 11 equipos, 41 sobrevivientes Y ahí está Heber Ahí está Heber La escuadra del equipo de Fru Que comienza a pisar al escenador Krim que va a ser el primero El primer víctima que puede caer dentro de sus manos Pero si le sale el tiro por la culaca Se estaría despidiendo Con la M60 lo van a confirmar Primera baja Y Krim está con dos jugadores en vida Apúntale, apúntale Javi Porque las bajas de fuego van a contar bastantes Necesitan sí o sí alrededor de 16, 17 bajas Para poder meterse en la contienda Y poder llevarse ese mismo pase al Río 2019 Río 2019 Krim que se va a mandar hasta la última circunstancia Que va a buscar rodear Tenemos a Pochinoc Seguirá John a 14 Buscando la movilidad Meme está tranquilo La gente de Arctic ya perdió a Mechas Y eso duele Y es quedarse con la preocupación De les haré falta Me necesitarán Exactamente ¿Qué puedo hacer? Dar información Chicos, muévanse de este lado Para el otro costado Nunca perder la comunicación Y por más que estés fuera de la escuadra Puedes aportar Demasiado, demasiado Y cuidado Porque acá está la escuadra de fuego Que sabe perfectamente Que tiene que comenzar a cazarlos ¿Quién va a ser su siguiente? Su siguiente víctima Ojo, cuidado Porque hay de escuadra El equipo de extra La lista Raya Bloquio, Strasan Y también el mero Mayo Que están tratando de correr a campo Traviesa La escuadra del equipo de fuego Que va a buscarlo Va a buscar la heroica La escuadra del equipo de fuego Que podría Si se lleva estos cuatro asesinatos Darle el envión anímico Para lo que viene Vienen los ballestazos La respuesta es clara Fuego, ojo, ojo Buscando La mira precisa Para la cabeza Para borrarle las ideas Strasan de un costado Van con los ballestazos Ya quemando De 5 a 5 Bloque con la WM Brincando y buscando el tiro ¡Bolo de rival Ryan que le da suelo! Y se tiene que mover Bloque, bloque Que lo sigue buscando Se va a acercar Tiene a WM Ryan con la F40 Se puede bajar Con pares Lo deja fuera la jugada Kyla Perez Glue Lo va a confirmar o no Se lo va a llevar Ahí está algo de daño Pero se pone de muy buena manera Lo confirma Romero Mario Kai Y le hace daño De un costado Compares que quiere El duelo todavía A corta distancia Con el duelo ¡Ojo, ojo, ojo! Le gana el WM 10-14 Sigue con vida Estaba estrando Brincando Lo va a hacer compares Lo bajó 2-1 1-1 Ever puede conseguir Más bajas Se lo va a llevar ¡Ojo, ojo, ojo! Se llevan 5 bajas ya Y el sueño vive ¡Javi! La escuadra La escuadra El equipo de extra Que quería ser el verdugo Pero continúa entonces La novela La novela Por parte de la escuadra Del equipo de fuego Quieren meterse Terminan por vender a Eddy Pero ya tienen 5 asesinatos Les faltan alrededor de 10 Para poder cumplir la poesía Y hay 35 sobrevivientes Hay mucho de dónde dar Vuelo Pero falta Eddy, Alan Falta Eddy Y un jugador menos Te hace dudar ¿Qué vas a hacer? ¿Te mandas o no te mandas? Yo creo Ya no hay momento de dudas Ya no hay momento de dudas Javi, eso déjalo para la etapa regular Esto la casa 200 Primero comienza a castigar bastante Esto obviamente no le satisface A la escuadra del equipo de fuego Que mientras más se vaya quieto Mientras más se vaya quieto ¡Visto! Conchi, alarga el terreno M4-1 Se confirma No Efraín se lo roba Dice ¡Embarre el octobranteo al muchacho! ¡Es mío! Por favor Por favor Que es tan abusivo Ocupamos los puntos Queremos más dinero No te la creo Javi, no te la creo Llegó Y el más rápido El más rápido Es el que llega a sacar entonces la ventaja Restan 10 equipos 34 sobrevivientes La escuadra del equipo de Arctic Y también la escuadra del equipo de Eastern Que no se han visto a lo largo del mapa Se la van a jugar todo En el corto palmo de terreno Se la van a jugar el 50 y 50 Javi Dioxy que termina por bajar a Kevin A Teris que está contra las cuerdas Tenemos a Mineros desde arriba Juego que está respondiendo La Pared Blue ¡Sorpresa! ¡No hay nada! ¡Uh-huh! Cuidado Ahí aparecía Bons Bons que me estaba bajando a uno Quiere terminar por arreglar ese mismo Ese mismo contador de asesinatos Comenzar a sumar Sabe perfectamente Que escala en la posición Pues ven que es más Villuja por la carrera ¡Uh! ¡Bones! ¡Bones! Que se va a bajar a dos ¡Vale a Conchi! Dos contra uno Confirma uno Y se termina llevando al otro Viene Mineros Todavía zigzagueando Evitando el duelo Y no quieren problemas Se la llevan tranquilito Relajado Vamos a replantearnos Dice Fuego Vámonos de aquí Estos tipos se van a quedar clavados Exactamente Y ahí está Fuego Fuego que quiere hacer la heroica Va a tratar de buscar ahora Mineros Es el próximo en la lista Mineros que puede ser el verdugo O la salvación para la escuadra Del equipo de Fuego Que estaría Si se lleva a la escuadra completa Teniendo más de la mitad De los asesinatos Que necesita Aparte todavía De necesitar el Bowyer Lo ocupan Les urge Arty Gaming Con uno menos Y los chicos de Eastern Bowl ¿Dónde estarán los chicos de Eastern Bowl? No sé La verdad es que no se ha visto No se ha visto Ahorita vemos el mapa Pero la escuadra del equipo de Arty Que como bien lo menciona Está sufriendo Tiene un integrante menos Y esto los forza a jugar A raíz de los mismos rayos gamma Javi Qué difícil para la escuadra El equipo de Arty Que empezar en desventaja Este último mapa Que lo define todo Lo define completamente todo Jonah ya sin armadura Casco al 3 Bastante tocado Algunos tiros a la cabeza Y tienen que rodear No nada más los rayos gamma Tienen que salir de esa danger zone Que se les plantaba en la cara 10 equipos 31 con vida Krim todavía está por allí Y bueno Quisiéramos ver a los chicos Eastern Gaming Ball Por favor Vamos a pedirles Vamos a pedir el helicóptero El helicóptero por favor Que nos mande la toma aérea Que nos mande la toma aérea Todo el mapa Queremos saber Dónde está la escuadra Del equipo de Eastern Ball Que también se está jugando El todo por el todo ¿Los ves tú Javi? ¿No los ves tú? No los veo Están los de Eastern Thunder Que se van a acercar En contra de Mineros Kevin LP También desde las laterales Arty Que los veíamos por ahí En contacto Y viene los disparos ¡Ojo! A ver esto Un tiro a la cabeza No le bastó David Estelalona Sigue la presión Se lo lleva Kevin LP Mineros David desaparece Con los tiros a la cabeza Impresionantes De su rival Exactamente Y cuidado Porque en esta villa Ahí también aparece Y termina por llevarse El asesinato El rey Que termina por darle Suero a Beto Lo asesina Y termina por llevarse 20 puntos A su cuenta personal Siguen con la Scar Ever Tienen seis bajas Van a seguir tratando De confirmar Esto es Ahora o nunca Saben Este tipo de partida Las han dado Saben que hasta con M500 A la cabeza Me los pueden llegar a borrar Porque esa maestría Nos llegaron a dar Ese espectáculo En la Free Fire League En la temporada regular Ever con la M1014 Desesperado Les da de balazos Para que traten Detener el duelo Para que salgan De esa guarida Y aún así Se quedan temples En temple Y calmados los rivales Ahí está la escuela Ahí están los hermanos Pero dónde está Bolt Ese es el dilema Esa es la cuestión Ahorita Dónde está Bolt No los hemos visto A lo largo del mapa ¿Habrán sido Eliminados Javi? No lo sé No lo sé Me estoy preocupando Ahí está Como lo estaban Resetando De buena manera Ahí está entonces La escuela Les voy a arruinar Que está totalmente rodeado Por el agua Acaban de derribar Acabó Ever Con el M1014 Compañan El duelo Todavía está encendido Ya sabe que Hazel Está por un costado Le dispara La última bola Cae fuego No pudo Con la presión Cuatro contra tres Muriendo peleando Y aquí está el Ranger Mucho daño Bolt Es que salta Y salta Interesantado Me lo van a bajar Me lo confirma Misael También del otro lado La presión Viene la gente El Naguará Están los intercambios Contantes Rangel solamente Queda Landeros Exactamente Pero cuidado El Naguará Que termina Por llevarse A casi toda La escuadra El equipo De Eastern Ball Esto Esto prende De un hilo Esto Esto prende Solamente De Landeros Landeros Que tiene en su espalda Un asesinato Solamente Se lleva A la escuadra De Eastern Ball Cuidado Lo han visto Lo han visto Se le va La clasificación De las manos Javi Que manera Pero dice Fer Vámonos De aquí Yo no quiero Problemas No llevo La fiesta Tranquilo Ya no lo bajé No se si viene Su escuadra Corre 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 Que suerte Que no hubo Ningún impacto Crítico Madre mía Madre mía Ahí te encargo Javi La que se nos arva En estos momentos Solamente Un asesinato Para la escuadra El equipo De Eastern Ball En estos momentos La escuadra El equipo De fuego Que ya terminó Por despedirse Si mal no me equivoco La escuadra De Arctic Que va con solamente Tres sobrevivientes Así 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 Estamos cerrando La Free Fire League De Norteamérica Para que usted Lo siga compartiendo Para que diga Aquí se define todo Ya casi Tenemos campeón Y queremos ver Que la gente Lo celebre con nosotros Porque ha sido Un espectáculo Ha sido Algo de lo cual Nunca me voy a olvidar En mi vida Que lo voy a poder Presumir A mis futuras generaciones A Harry Becker Chiquito Ahí le voy a decir Miren nomás Aquí teníamos La pasión Y la presión Sama del otro lado Todavía buscando Aguantar la zona Se fue Krim Se fue Sama Se fue Krim Absolutamente Ocho equipos Solamente nos restan 19 sobrevivientes Y esto se resume En dos escuadras La escuadra El equipo de Arctic Y la escuadra El equipo de Eastern Ball Eastern Ball Que solamente cuenta Con un sobreviviente Donde llegue Donde llegue Ese sobreviviente A meterlos Ahí te encargo La que se le arma Bueno Yo creo que Fiesta Será el invitado Número uno Cualquier actividad Pero siguen Tendrían la ventaja Y se llama Y se llama un asesinato Estos escuadros Y tiene una escuadra Son puntos extra Por más que tengas Un poquito más De puntos Por posición Eran 45 puntos Alanto Todavía no sabemos Totalmente Yo voy por puntos Por posición Y así la quiero ganar Alan se acerca Con el bat en la mano Van a la cabaña Y ahí tenemos Cuidadito Los gatos De la de Oxi Tres bajas Quiere confirmar a Jackie Los rayos gamma Todavía le están presionando Van a borrar Desaparece Van a bajar Y Jackie también Jackie también Cuadro aquí Cuidado Porque Efraín Por parte del Nahuará Termina Termina por poner Las cortas Sobre la mesa Comienza a quemar Cartuchos Javi Termina por darle Un par de desgrados Al escuadra El Nahuará En otros instantes La escuadra Que sigue Castigando Va a tratar De abalanzarse Pero es bastante complicado Los chicos Van por la batalla Los paredes Tienen 10 bajas Los chicos del Nahuará E-Sports Que se van a plantar Que se van a mover A Dr. B Hazel está haciendo mucho daño Lo tenemos De la casa de la L Al doble balcón Los chicos de Nahua Que están todavía En la cabaña Gleza Pega en la cabeza Adiós a las ideas No va a tener tapa En esa cabeza Vienen las granadas A los costados Viene el Reggio Los pirotécnicos Metiendo presión La lluvia de fuego Que cae Para borrar a todos En este instante Hazel Uy a Terice Quedan solamente 5-5-5 Equipos Javi Profesor Que se lleva Una baja No solamente La termina por bajar No lo ha terminado Por confirmar Caso que termina Por borrarse loco Anágua que se lo ha despachado No restan 4 equipos Que 4-3 equipos Y Profesor Sigue la contienda Javi Sigue Profesor Contra Efraín Ya lo puede confirmar Existen Se despide Dos equipos Si Arctic Si Arctic sigue la contienda Les queda un jugador Se van a llevar No te la creo No te la creo No te la creo Este es el cierre Este es el cierre Javi El último Se va Será el ganador De esta final De la Free Fire League De Norteamérica Y nos acompañará Al Mundial de Río Este 2019 Nos vamos con el primer lugar El primer lugar Que va a dejar Todo su sangre Y sudor Allá en Brasil En el hermoso País de Brasil Río de Janeiro 2019 Donde va a enfrentarse Contra los mejores Equipos De todo el mundo ¿Quién va a ser? Memo Estoy nerviosa El ganador De esta Free Fire League De Norteamérica Es Arctic Kelvin Queremos darle También un fuerte aplauso Al segundo lugar Eastor Vol Fuertes aplausos Han dado El todo Por el todo En esta final Y por supuesto Fotografías Oficiales Vamos a invitarlos Por el otro